Habitaré en un rincón donde tú te duermes como una princesa o bella durmiante Nos amaremos tanto que no tendrá precedente Nos envidiarán los otros los que no nos entienden Que hemos buscado juntos este rinconcito Donde olvidaremos todos los problemas que antes nos afligían Cuando estábamos solos, solos y olvidados Mientras esto pienses, más luego entenderás Cuando con un beso, con un beso te despiertes y vuelvas a nacer A la vida, al amor Y dejes de ser mi bella durmiante Y caminarás encantada, bondeando tus cabellos Que planearán como miles de velos Y en sueños despertarás Con nuevos anhelos correrás descalza Como sobre nubes en el alto cielo Y despertarás en mis brazos Y despertarás en mis brazos Y siempre, 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 siempre nos da mejor Mientras más lo pienses, más luego entenderás Como cuando con un beso, como cuando con un beso, con un beso te despiertes Y vuelvas a nacer A la vida, al amor Y dejes de ser mi bella durmiante Y dejes de ser mi bella durmiante Y dejes de ser mi bella durmiante Mi bella durmiante Mi bella durmiante Mi bella durmiente Gracias por ver el video